como waldo estamos pescando y todos han cansado está chuy bien todos están cansando quizá el caído de un muchacho que esté terminando pescando nos encontramos por acá muchacho de méxico hasta chucho viene un rato y yo que cuidando las cañas cuidando las calles mientras los demás duermen el hermano de don waldo y el otro muchacho allá de arriba no si el george acá estamos a ver a qué horas se prenden vean dos luchitas han salido acá tengo esta caña y acá está la otra estamos acá pescando con los muchachos con mi caña en willow beach estamos en willow beach y llegamos un poco de madrugada acá se prendió una carpa también con lombriz una carpa grande la sacó el george se fue una carpa grande por acá está la carpa no es una acce esta la carpa que salió vamos a esperar a ver que se prende chuy 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 está dormido señores con los moscos está volando aquí él trae mi línea chuy esto chuy ahí viene uno con pancho señores aquí no hay viene es todo panchito el primero de la mañana miren amigos de acá del del willow beach que pasa chuy es todo papá Si quiere apete un poquito el carrete Tal vez está un poquito flojo pienso yo A ver Oh mire Es una trucha Es una trucha Es una trucha Una truchita Una truchita Una truchita señores Ahí está Ahí está Una chulada No, en Waldo Ahí está Vamos al punto Ay, ay, ay Aquí vamos a ver Allá está brincando, ¿no? Sí Un pájaro, ok Sí Bueno, sí Bueno, vamos a avanzar por acá Para ir a buscar un punto Acá de pesca, amigos Aquí vamos cargaditos A ver si sacamos algo en este ladito El Play Me Vamos a ver Ah, sí ¿Qué pasó? No, pues de eso Me hubiera puesto el Play Me ¿Qué tal amigos? Saludos para todos Amigos, espero Y se encuentren bien El día de hoy Acá nos venimos De pesca Andamos por Nevada Venimos acá Al lago Leimin A una invitación Que nos hizo Don Chucho Que ya hace unos días Nos estaba invitando por acá Y El día de hoy Decidimos venirnos Venimos varios acá Ahora a probar suerte A este lago Este, nunca hemos pescado acá La verdad No, no conocemos Cómo está el asunto Pero bueno Este Ojalá y corremos con suerte Amigos De poder sacar algún striper O algún bagre O bueno Ahora sí que lo que sea Es bueno Y este Ya saben Saludos para todos Y gracias por siempre El apoyo que nos dan acá En el canal Pescando y conociendo La verdad que se les agradece Bastante Y son como eso Las 7 de la mañana Pero ya se siente un calor Bien fuerte amigos Ah, creo que hoy Va a estar bien caliente El día de hoy Entonces Acá Este Ahorita ya hicimos Los lanzes ya Así que Ahorita voy a echar un recorrido Acá A los muchachos Que vienen con nosotros hoy Este ahí para que los vean Los conozcan Ahorita lo vamos a presentar Así que Acá está Acá está Chuy ¿Cómo estamos Chuy? Good morning Chuyito Listo Aquí conociendo El nuevo Lago que nos han invitado Aquí en Nevada Podemos ir A ver si podemos agarrar Por acá Algún striper Eso es todo Chuy Aquí puro desierto Puro desierto Desierto Allá está Allá está la troca De Chuy Miren amigos Hemos Bajamos bastante Para esta área Hasta ahí llegó la troca Entonces acá Hoy nos venimos En la troca De Chuy Y gracias Chuy Por traernos en su troca La verdad que ¿A cuánto estamos De aquí a Los Ángeles? Ah pues estamos Como a unas Cuatro horas Cuatro horas Un poquito más No Aquí está Por acá Está como el Huberdán Ajá Este es el río Colorado El que está aquí A un lado Le llaman aquí Ley Mead Ley Mead Es la misma Presa del Huberdán Del Huberdán Es cierto Chuy Y vamos a ver Si sacamos aquí Una tilapia Un striper Un bagger O una carpa Chuy Lo que sea Bueno Exacto Para el ceviche Una vez no conociendo El lugar Ahora sí que Este A lo que Bueno Así que Chuy Este Suerte Y este Acá estamos Hoy a ver Qué tal En este nuevo Lugar De pesca Conociendo acá Así que ahí Estamos Chuyito Y haga lance De una vez Porque Para que empiece A pegarse Ahí están Mis dos cañas Ya listos Amigos Le puse Lombrices De pata Y Ahí traemos También sardina A ver con qué Van a querer Ahora Acá está Don Ubaldo Y Don Chucho Que él Nos invitó Acá A este A este Lugar Cómo estamos Don Jesús O Don Chucho Un gusto Conocerlo La verdad Y gracias Por invitarnos Acá A este A este Lago Acá En Nevada La verdad Que ya Día de que Este Estaba Invitarnos Acá Don Chucho Y hasta Y hasta Ahora Tomamos El Tiempo De venir Así que Gracias Por invitarnos No de nada Al contrario Fue un gusto Tenerlos Aquí A todos Pescando Aquí en Lake Mead Y por fin Llegó el día Que Venir a calar suerte Que se dio Venir a calar suerte Y conocer a los sensei Pues aquí andamos Don Chucho Andamos en diferentes partes Y pues Es como todo A veces Nos va bien Y a veces No agarramos nada Pero la pesca es así Entonces lo importante Es este Conocer lugares Convivencia Y conocernos Exactamente Eso es lo que quería decir Y este Más que nada Eso es la aventura Ninguno nos nos quita Este Ya estando aquí Es ganancia Entonces Ahora sí que Algún saludo que quiera mandar ahí No pues Saludo a todos los que les gusta la pesca Y Y gracias a Don Ubaldo A Don Chuy A ti A Francisco A Jorge Que hayan venido Que hayan tomado el tiempo De venir hasta acá Y aceptado la invitación Y Más que nada Que están Compartiendo Este Consejos Y Ideas Entre amigos de pesca Cierto Es cierto Así que Don Chucho Gracias Y ahora sí que suerte Ojalá saquemos uno Y ahí estamos Y aquí está Don Ubaldo ¿Cómo estamos Don Ubaldo? Listo Con todo Buenos días Suscriptores Del canal Aquí Pescando y conociendo De mi amigo Iván Gracias Dios me los bendiga a todos Otros aunque la temperatura Va a estar 114 116 El día de hoy Ya se siente Ya se siente Pero tenemos bastante agua Tenemos limones Tenemos skaters Sí Tenemos con que toral Y así es de que Es cierto Gracias por todo Su apoyo Este Todo el tiempo Han sido bien afirmativos Y no vamos a quedarles mal Sí es cierto Lo que más podamos hacer Estamos para ustedes Ya cuando tengan la oportunidad Miren mis videos Está bien Sí Exactamente Eso estaba viendo amigos Que la verdad que gracias Por el apoyo que le están dando Aquí a Don Ubaldo Ahí va creciendo Veo que va bien en su canal Y la verdad que gracias a ustedes Porque están ahí apoyándolos Están pasando ahí al canal de él Este Ubalos Fishing A los nuevos Y los que no están suscritos Ahí los invitamos amigos A que se suscriban al canal de él Y lo puedan apoyar Y la verdad que tiene ya Buenos videos Tiene ya varios videos En su canal Y la verdad que Les está echando gana Y está haciendo bonitos videos Así que la verdad que Ahí estamos Y pues ahora sí que Vamos a seguir acá En el punto En el lugar de pesca Y suerte Don Ubaldo Ahí estamos Y vamos acá a seguir Muchas gracias por todo Ya sabe Don Ubaldo Y denle un like al video Eso es todo Este Don Chucho Y aquí estamos con el hermano Don Ubaldo Que se me olvida su nombre Cómo se llama Disculpe Buenos días Iván Gracias por venir Gracias por permitirnos Saludarle Su nombre Y conocerlo más que nada Mi nombre es Francisco Francisco Y aquí estamos en Las Vegas En Las Vegas Con la grata visita Gracias La verdad que gracias También a usted Porque siempre comenta Los videos Y pues la verdad Que también conoce Algo de esta parte Él nos ha guiado Acá el hermano De Don Ubaldo Y pues por supuesto Que también a Don Chucho Entonces se le agradece Y un gusto conocerlo La verdad Esperamos que no sea La primera Ni la última vez Que podamos venir Acá a visitar A otros lugares Que ustedes aquí conocen En el área Que nosotros la verdad No conocemos nada Entonces ahí está Con la caña listo En la mano Este a ver que tal A ver si nos toca suerte Y pues ahí Seguiremos compartiendo Perfecto No se les olvide Dar un like ahí Al videito A ir pescando Y conociendo Y a Ubaldo's Fishing Ubaldo's Fishing Ahí todos los suscriptores Un saludo Desde Las Vegas Gracias Un gusto Y ahí seguimos Exactamente Ahí estamos Y suerte Ojalá y se prenda uno Ahorita Por ahí anda también Este Jorge Por allá anda Miren amigos Anda este Haciendo unos tiros Con la atarraya Que les comento Que acá en este lago Si es legal Pescar con la atarraya Pero me estaban comentando Que tiene que ser Una atarraya pequeña Entonces allá anda Este calando Haciendo unos tiros Dice el que a lo mejor Se le prende Alguna bluegill O a ver que sale ahí Entonces este Allá anda Allá anda Jorge Ahorita que venga por acá Lo vamos a enfocar Así que amigos Bueno Acá estamos ya Acomodados Este Como les comento Con ese calor Ya que Se siente Ya La temperatura Bien caliente Y son como eso De las 7 De la mañana Y según va a estar 114 115 Ahora Entonces Ahí viene Chuy Miren Con la hielera de agua Chuy Para calor Eso es todo Bueno amigos Entonces Vamos a seguir aquí Y ahí estén al pendiente Señores Una chulada Por acá Ahí viene uno con don Waldo Miren amigos El primero de acá Del lago Acá estamos Vamos a estar aventando Con lombriz De pata La patona Y con sardina Es un magrecito Es un bagre Vaya Eso está ya bueno Es buena señal El primer bagre Con don Waldo Amigos Aquí vamos a hacer Un lance Ahorita Vamos a ver Que se nos prende Por acá Señores Ahí está Ahí viene La primera Amigos Va a ser Stryper o Bagre No sé Es un bagrecito Amarillito Bonito Son bagrecitos Miren Bonito el pescado Sí Bien limpiecito Miren amigos Un pequeño Para el caldito Ahí está Se va a completar La sopa Sí, sí Don Waldo Ahí andan los bagres El primero Amigos A ver si sale Ahorita Otro más grande O un striper Aquí estamos Comiendo algo Unas tortas Que trajo Don Waldo Aquí está Jorge También Que andaba Ahorita Aventando en la Atarraya Ya sacó Ya sacó Ahí está Miren amigos Ahí está Ahí está Hola Jorge Gracias por acompañarnos Jorge Aquí andamos Conociendo los lugares Ahí está con su torta Ya Enojado Eso es todo Jorge Aquí estamos Esperando ahorita A ver que se prende Amigos Mientras estamos Comiendo Y esperando el pique Ahorita El otro fin de semana Para el mar Ajá Seguro papá Seguro Vamos al mar Así que esperen ahí Los videos Va para Con todo Claro que sí Chulada Este Jorge Ahí viene otro amigos Acá estamos Con Francisco 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 El de acá De Nevada El mero mero El barrio El barrio de Nevada Va a ser otro barrio Pero este Un poquito más Para el caldito Este Francisco Para el caldito Va a ser una tilapia Tilapia Al estilo Trescoco Bien blanquito Bien limpiecito Miren Miren limpiecito Don Ovaldo Miren Ahí está Don Ovaldo Miren Chulada ¿No? O con una Nombrita Ese está bien limpio Acá estamos Con Francisco Miren señores Ahí está papá A la ensartita Miren Ahí se va Agregando más A la ensarta Ya está creciendo Ahí van saliendo Don Ovaldo Y ahorita Este Aquí Don Chuy Amigos Va a hacer un ceviche Con el George Están arrastrando La máquina Para Para moler El pescado Ahorita van a hacer Un cevichito Ahorita le vamos a grabar Todo ese asunto Señores Ese salió Con lombriz De pata Ahí está Ahí está Ahí está Señores Es todo Don Ovaldo Ahí va saliendo Otro Don Ovaldo Mire A ver si no se nos va No pues ojalá Y no Don Ovaldo Para el caldito Para completar caldito Don Ovaldo No se va a completar Caldito de baile Con camarón Para el caldo ya hay Sí ya hay Para el caldito ya Otro Ey pero puros limpios Y sabe que Don Ovaldo Los pequeños Son los mejores Mire Bonito Ahí está No ocupamos monstruos Pequeñino Pero chulada Así es de que Para el caldito No nos dejamos Todo tranquilo Poco a poco Va saliendo ahí Va saliendo Pequeños Pero como dice Iván Sí Para los sopas Vamos a volvemos Exactamente Eso es todo Don Ovaldo Ahí va saliendo el asunto Ahí viene otro amigos Ahí viene otro este Francisco Para el caldo va Para el caldo Francisco Sí Otro amigos señores Vean Limpiecito Puro vale Limpiecito papá Va El tercero Miren amigos Es todo Francisco Todo Francisco Para el caldo Francisco Chulada papá El que sigue Francisco El que sigue Ahí está amigos Ese salió con sardina Ahorita iba a aventar Esta otra caña Y pues Ahí vi que estaba jalando Ahí Entonces Vamos a ponerle Sardina esta Quita la colita Ahí está Un pedacito nada más Amigos Vamos a poner La carna La carna La carna Ahí van saliendo Los bailecitos Amigos Ahí está Más que el viento Se trajo Esas ramas Ahí miren amigos Te voy a esperar Que pase Y voy a hacer el lance Ahí está otro Con don Gualdo señores Está don Gualdo Chulada Chulada Otro más en la cuenta Ahora el cevichito Miren amigos Acá está Jorge Ya picó la cebollita El chile Ahí está Jorge picando Cevichito de Guay Ahí está Ahorita lo vamos a probar George A ver que tal Dicen que está bueno Dicen que está bien bueno ¡Ey! 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 Cilantito Ya está Es todo Ahí está listo Todo ya Ahí está bien el pescadito A picar el pescadito Y vámonos Traído desde palos verdes Desde palos verdes Eso es todo Ahí está los señores Jorge Ahí está la maquinita Miren amigos De Chuy Con esto Se va a Moler Los filetes De Pescadito Aquí está un chad Que sacó ahorita George Ahí han salido Algunos ya Estamos esperando Yo creo que ya está Todo lo que es La verdurita ¿No? ¿El chile? ¿Le picó el chile? Dos Oh sí Le picó el chile No tan grande Oh no Olvidate Miren amigos Acá está el filetón Que trajo Jorge Este es ¿Qué dices? Guay Sivas Guay Sivas Miren amigos Allá lo agarrón Para los verdes Y se trajo Un buen filete Ahorita Y ahorita Lo va a picar Bueno Lo va a moler Aquí en la maquinita Y pues ahí está El buen filete Es todo George Chuladamente Vamos a calar Es todo Francisco A ver Yo creo que El carrete Está un poco flojo Pero Es un madrecito Es un madrecito Sí Ahí viene otro Con Francisco Miren amigos Uno más Una chulada Ok Ok Ahí tranquilo Sí No es un bagre Es un bagrecito Ahí está Miren Qué bonito Otro más Miren 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 Se quiere ir El bagrecito Miren Miren Ahí está Se le soltó El gonzalo Es todo Francisco Miren Al caldito Al caldo Va a estar Pero chulada Con camarón Con camarón Con camarón Con camarón Ahí está Amigos Calenzarta Miren amigos Ya van varios Ya van varios Vean 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 Cuántos bagres Van Miren amigos Vean Puros bagres Pequeñones Pero es una chulada Una chulada Don Waldo Miren Don Waldo ¿Cuántos van ya? Miren Qué chulada Van saliendo Varios Don Waldo La pura uva Señores Ahí van saliendo Ya algunos Ya Bien molido Finito Uy Bastante Suficiente Con eso Yo pensaba Moverle una carpa Ahí está Señores Miren Listo Para echar limoncito Y que se cocine Solito Acá está George Terminando el cevichito Eso es todo George Mezclándolo El pescadito Bien cocido Con el limoncito Y todo Tomatito Cebolla Cilandro Pepino Y chilito Chilito Claro Eso es todo Ahí está ¿Sabes qué falta? Pues Disfrutar el cevichito Eso Ahorita va Una tostada Pero de la buena Ahí está Amigos A comer Cevichito Tabasco Con tabasquito Miren A gusto Aquí con este calor Ahorita Pero cae bien ¿Dónde hay calor? Aquí un poco Aquí está El visto bueno El visto bueno Chuyito Acá estamos todos Miren amigos A gusto A gusto A gusto El George Aquí está George Gracias por hacerlo George Perdón Disfrutando Este cevichito Traído Para los verdes Eso es todo Ahí se aventó El ceviche Con Chuy Así que Gracias George Y ahí está Don Ubaldo De lo mejor Don Ubaldo Chulada Un calorón Que está haciendo Pero Nadie no tiene fuerza Y ahorita Se va a servir Acá Este Chucho También Es todo Chucho Ahorita Echaron Un cevichito Y acá está El carnal De Don Ubaldo También Miren Ahí está Con todo Dice que anda Hambre ya Cómese algo Así amigos Que aquí estamos Ya han salido Este Varias Varios bares Ya la verdad Ya me chingué Uno no sé O sea Ya se me estaba Estorbando aquí Una chulada Señores Yo le puse Un minuto Que no se calentara No está bien Ahí disculpa Vamos a probar Este asunto Vean Una chulada Sí Esta chucho La miré El suelo Y estaba calentada La puse Para que no se calentara Buenísimo Papá Aquí está Amado Un gualo Mío Estaba en el suelo Dije Con todo Papá Lo mejor Cebichito En el desierto Una chulada Está bueno Está bueno Fresco Miren El hombre Bien asoleado Aquí Bien Está Chucho Vean Mira Mira Se anda caiendo Qué chulada La verdad Que está buenísimo Amigos Bueno Fresco Buenísimo Vete a las rejas Para cabrón Vamos Jesús Ahí está Estrae Pero madre Es un bagre También No hombre Estaba un chulada Esa Sigue saliendo Sigue saliendo Sigue saliendo Con todo Con todos Los podes del mundo Ahí está Otro Otro más A la sarta Otro Varecito Ahí está Mira Tira Tira Y la cámara Ahí está El otro Otro Varecito Sí Son gemelitos Todos Son los hermanitos Estamos saliendo Todas las escuelitas No Escuelita VIP Amigos Ya nos vamos a ir Ahorita De acá De la pesca Acá paramos Hoy La verdad Que está Bien fuerte El calor Está Más de 100 Ahorita Acá estamos Pescando Ahí salieron Varios bagres La verdad Salieron Ahí todos Sacamos Entonces lo bueno Que salió algo Aquí estuvimos Conociendo esta área Nos íbamos a cambiar Para otro lugar Pero aquí estuvo Bueno saliendo algo Y esa es la idea Que encontremos Algo amigos Y lo bueno Que pues sí Ahí como les comento Salió algo Acá Este chulita Cuéntanos sus cosas Vámonos chul Aquí está chul Miren amigos Bien asoleado chul Cómo es el calorcito Horrible Horrible ¿A cuánto está? Más de 100 Como 110 116 114 Dijo muchachos Hasta los coyotes Andan rondeándolos Ya para comernos A nosotros Es todo chul Así que entonces Nos vamos Y vamos a juntar Las cosas chul Aquí estuvimos Sí Aquí estuvimos Este Voy pescando Acá está también Este Don Chucho Que Acá hoy Nos dimos El gusto De conocernos Entonces Nos vamos A despedir Don Chucho Un gusto Poder acá Estar con usted Un rato Compartiendo Pescando Un rato Ahí salió algo Gracias por la invitación Este De repente En otra ocasión Este se nos da La chance De pescar Claro que sí Un gusto La invitación Sigue de nuevo Para volver A venir A este horno De nuevo Sí Está caliente Y gracias Por siempre Ver los videos Por comentar los videos La verdad que se le agradece mucho Por el apoyo De usted Y de muchas personas Que vean los videos Así que pues ahí Ahí seguimos siempre En la pesca Saludos a todos Eso es todo Don Chucho Gracias Don Chucho Acá está El hermano De Don Ubaldo Miren amigos Salió un puño De bagre Puro pequeñón Pero la verdad Que salió bastante Bueno Estuvo buena la captura Ahí Como verán Buena pesca Verdad A pesar de que El calorcito Es un poco fuerte Pero salió ahí Sí Son como eso De las 12 O a la 1 Por ahí amigos Entonces ya Este Estuvimos pescando aquí Este Pasadito Mediodía Entonces para eso Creo que estuvo bueno Acá también Don Ubaldo Que Acá estuvimos con él Hoy Así que Don Ubaldo Un gusto Un gusto Poder aquí Conocer este Este laguito Bueno Usted ya ha pescado Acá en este lago Sí Pues lástima Que está haciendo mucho calor Nos quedamos más tarde Más tiempo En la tarde Es buen tiempo para pescar Está más caliente Está más caliente Ahorita ya estamos aquí Un poco de compromiso Porque pues ya estábamos aquí Pero Lo bueno Sacamos Bastantitos Nos dimos el gusto Cevichito Compartimos Comimos Convivimos todos Fue lo mejor Convivir con todos Los que venimos Y conocimos a Un lugar nuevo A Chucho Venimos de otro lugar nuevo Y una chulada Sí una chulada Así es de que Pues Un gusto Sigan a Don Ubaldo Ubaldo's Fishing Ya saben Ahí está el canal de él Para que lo visiten amigos Y lo apoyen Y aquí está el canal Miren Con una sartita Véanlo Una chulada Así que Un gusto papá La verdad Y sigan apoyando Allá al canal de Iván Gracias Eso es todo Exactamente Ahí estamos Y gracias también Por comentar siempre los videos Por ver los videos La verdad que se le agradece mucho Este es Por primera vez Venimos acá A Nevada A conocer y a pescar Con ese calor Con ese calor Pero bueno Ahí la pasamos tranquilo La verdad Así que bueno amigos Acá Este Estamos Acá está también Jorge Que está descansando Durante el día Estuve pescando un rato Vámonos George Vámonos George Me despertó Un gusto George Gracias por esta aventura Por acompañarnos Buena persona El muchacho de Honduras Saludos a todos los amigos De Honduras Muchachos la verdad Este Es una buena persona Aquí Él hizo el ceviche Se portó buena onda Nice Así que la verdad Que se le agradece Por todo Dejo de plaza Convivir Y pasársela bien Perfecto Así que ahí estamos George Y ahora Ahora sí que Amigos Nos vamos a despedir Y este Ahorita vamos a juntar Acá las cañas Todo el asunto La verdad que Acá todo asolado El área De este lago Ley Min Así que En la otra semana Vamos a ir a otro lugar No sabemos a dónde Pero ahí está el pendiente De otro video nuevo Así que ya saben Saludos para todos Y nos vemos en otro En otro video pronto amigos Ahí estamos siempre